¡Suscríbete al canal! Kate ElCastillo nació el 23 de octubre de 1972, cuyo debut fue en la película El Último Escape, y al personificar a Leticia en la telenovela Muchachitas en 1991, conquistando a los televidentes con su ternura. Además, Kate ElCastillo se despejó un momento de la televisión, y reactivó su carrera dentro del cine en filmes como American Visa, Border Town, La Misma Luna, Without Men, Counts y Colosio El Asesinato. Más tarde, la empresa Telemundo contrató a Kate ElCastillo para interpretar a Teresa Mendoza, personaje que le daría un gran impulso, y le brindaría más empleo gracias a su trabajo en La Reina del Sur. A pesar de que su carrera iba en ascenso, el terror se presentó en la vida de Kate ElCastillo cuando en 2016 las autoridades de México comenzaron un análisis en su contra por supuestas relaciones con el crimen organizado tras filtrarse una entrevista a Joaquín El Chapo Guzmán, junto a su compañero Sean Penn. Al prohibirle la entrada a México, y con problemas para laborar en la zona, Kate ElCastillo ingresó a dos propuestas para la plataforma Netflix, la serie Ingobernable cuando conocía al Chapo. La última serie causó revuelo debido a que se brinda información inédita sobre la reunión de Kate ElCastillo y Sean Penn con El Chapo. A pesar de que en México seguían las investigaciones contra la actriz Kate ElCastillo, ella se enfocó en lo laboral, confirmando otra temporada de Ingobernable, además de darse a conocer que regresaría a grabar la segunda parte de La Reina del Sur. En su vida amorosa, Kate ElCastillo contrajo nupcias con el futbolista Luis García, y al no tener éxito en su relación se casó con Aaron Díaz, con el que terminó solamente como amigos. Este año la familia de Kate ElCastillo confirmó que la actriz volverá a México en diciembre, esperará el cambio de gobierno para regresar, eso a raíz de que en las investigaciones no se hallaron los presuntos lazos con el crimen. Fotografía, Instagram con información de Uniradio Informa, Tipnotas y Wikipedia Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios power eva y Facebook comments.